Hola, bienvenidos a nuestro tutorial de Semiología para DUMIS del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Mi nombre es Paula Arena, soy estudiante de octavo semestre de Medicina y en esta ocasión vamos a ver la evaluación de los pares craneales altos. Este es un examen muy valioso porque solo con nuestro conocimiento y con pocas herramientas, que son una linterna y un oftalmoscopio, podremos determinar la localización de las lesiones en el tronco cerebral. El primer par es el nervio olfatorio. Para evaluarlo se deben usar olores comunes como el del tabaco, la menta o el café. Se obstruye alternadamente cada fosa nasal y se hace orar al paciente distintas sustancias que deberá reconocer. El segundo par es el nervio óptico. La exploración de este par incluye cinco pasos. Lo primero es la agudeza visual, en la cual empleamos el test de Snellen. Nos ubicamos a la distancia recomendada, le pedimos al paciente que se cubra un ojo y que reconozca las letras, empezando por las que corresponden a la visión normal. Luego le pedimos que repita la operación con el otro ojo. Lo segundo es el reconocimiento de colores, para lo cual empleamos las tablas de Ishihara. El tercer paso es la evaluación del campo visual por confrontación. El examinador y el paciente se sientan frente a frente. Ambos se tapan el ojo contralateral. El paciente debe mantener su ojo derecho fijo mirando el ojo izquierdo del médico, mientras éste mueve el dedo hacia afuera del campo visual solicitándole al paciente que informe cuando deja de ver el dedo. Se examinarán los otros tres cuadrantes y el ojo contralateral. El cuarto paso es el fondo de ojo. Para ello se requiere un oftalmoscopio. Debe realizarse en una habitación oscura para conseguir una buena dilatación pupilar. En primer lugar, se examina la papila valorando la nitidez de sus bordes, coloración y relieve. Y continuamos el recorrido siguiendo las arcadas vasculares. Se examina el color, la tortosidad y el calibre de los vasos. Se deja para el final la exploración de la mácula, pidiendo al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio. Por último, evaluaremos el reflejo fotomotor observando la contracción pupilar ante un estímulo luminoso y el reflejo consensual, que es la contracción pupilar ante un estímulo luminoso en el ojo contralateral. El tercero, cuarto y sexto par se exploran simultáneamente, evaluando la motilidad ocular intrínseca. Se le solicita al paciente que siga con la mirada un objeto que desplazamos simulando una H en el aire para accionar así todos los músculos extraoculares. Por último, evaluamos la mirada convergente. El quinto par es el nervio trigémina. La parte sensitiva se explora palpando cada una de las ceras inervadas por las tres divisiones de este par. Se comparan las respuestas de cada lado. La parte motora se inspecciona evaluando el tono y la fuerza de los maceteros, intentando abrir pasivamente la mandíbula contraída. El séptimo par es el nervio facial. Se determina la simetría de ambas hemicaras y se evalúa la motilidad facial, pidiéndole al paciente que le vea ambas cejas, que cire los ojos con fuerza, que frunza el ceño, que abra la boca y sonríe mostrando los dientes, que infle las mejillas y que contraiga el músculo cutáneo del cuello. El octavo par es el nervio vestíbulo coclear. La parte auditiva puede ser preguntada en la anamnesis. Si presenta queja auditiva, se realiza la prueba de Weber para determinar el lado afectado. Para ello utilizamos un diapasón que vibra apoyado sobre la línea de la línea media de la frente. En condiciones normales es percibido en ambos oídos de forma similar. También realizamos la prueba de RINE que consiste en hacer vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides. Se le pide al paciente que avise cuando deje de percibirlo y se coloca frente al conducto auditivo externo. En condiciones normales, dado que la conducción aérea es mayor que la ósea, el paciente debe seguir escuchando el sonido.